¿Alguna vez arriesgaste tu reputación infantil para conquistar a alguien? ¿Qué hiciste para conquistar a tu primer amor? ¿Lograste tu propósito? Espero leer tus experiencias, por favor comenta el video Respetando la opinión y vivencia de otros Hola, soy David Enz y te doy la bienvenida a Cosas del Alma Por favor, hazme saber desde donde nos estás viendo Quédate hasta el final, suscríbete a Cosas del Alma y comparte este video con tus amigos Estoy narrando un poco de mis vivencias a lo largo de mi vida Es importante recordarte que no estoy inventando nada Esto no es una novela, son experiencias reales tal y como yo lo percibí cuando era un niño Entre 1968 y 1970 una iglesia metodista en Querétaro Organizó la escuelita bíblica de vacaciones De los niños de la iglesia donde iban mis padres, solo yo asistí Yo tenía entre 8 y 9 años y todo estaba muy bien hasta que apareció la niña de mis sueños Ella era blanca, de ojos verdes, delgada y con una sonrisa hermosa No había niñas como esa en mi iglesia Me enamoré de ella como un niño, sí Ahora, mi motivación para ir a la iglesia no era precisamente de índole espiritual Tal vez hasta cuestioné a Dios por habernos puesto en iglesias diferentes Creo que hasta quise ser metodista Imagínate, un buen día antes de ir a esa iglesia le escribí una pequeña carta declarándole Mi amor, para desgracia mía ella no asistió ese último día de clases Yo no sé de qué manera investigué su domicilio Pero decidí llevarle la carta hasta su casa Como a mitad de camino empezó a llover muy fuerte Y la carta que estaba escrita con pluma fuente empezó a mancharse Su casa estaba lejísimos de la iglesia Y por poco me arrepiento por la magnífica idea de ir a verla Casi al llegar a su casa, para variar Pasó un camión muy cerca de la banqueta Y toda el agua que estaba estancada en ese charco me tocó a mí Creo que el chofer de ese vehículo lo hizo con toda la intención de mojarme Y lo logró Hasta esos momentos yo había tratado de proteger la carta de la lluvia lo más que pude Y como me dio miedo enfrentarme a sus papás Decidí ponerla por debajo de la puerta de la calle Me puse muy nervioso Cuando dejé la carta toqué el timbre y corrí lo más rápido que pude El sudor de la carrera se confundió con la lluvia que aún caía No sé si abrieron la puerta o no No sé si Almendra leyó la carta o no Tal vez en vez de carta encontraron una especie de mapa a causa de tanta tinta diluida con el agua No sé cómo le fue a ella pero jamás la volví a ver Ojalá Almendra haya sobrevivido La Biblia dice cuando yo era niño y hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño Aunque es verdad que nunca debemos de permitir que nuestro niño interior muera Es nuestra responsabilidad estar madurando en todos los aspectos Es triste saber que la madurez no se puede conseguir de manera tan fácil No importa cuantos libros tengamos a la disposición El conocimiento es primordial La experiencia inevitable Y muchas veces la madurez tendrá que venir acompañada Con un poco o un mucho de sufrimiento Dependiendo que tan necios seamos para aprender Soy David Enz y te invito a compartir este video con tus amigos También te dejo un enlace por si deseas adquirir el libro de vivencias Relatos de sobremesa de donde estoy contando algunas historias Mis libros están disponibles en Amazon O también los puedes pedir en librerías de prestigio en tu propio país Es mi oración y deseo que Dios bendiga tus pensamientos Y la obra de tus manos Shalom Aleino Jodán Yadar Gesú Kunak ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!